Voy a decir para Pino varias mentiras y justamente esto va a mostrar como las otras también eran verdades. Esta es la cantidad de asistencias e inasistencias a votaciones que tuvo Pino. Pino va a decir, pero yo fui a la sesión, porque es como un chico de la secundaria, daba el presente y se iba corriendo. Esta es la cantidad de asistencias e inasistencias a votaciones que tuvo Pino. Pino va a decir, pero yo fui a la sesión, porque es como un chico de la secundaria, daba el presente y se iba corriendo.